Las últimas informaciones relevadas por los medios de comunicación, apuntan a que Philip Adkins parece haber sido una pieza clave en este puzzle que, ahora, es de tres piezas. Alejandro Entrambasaguas, periodista, entró en directo en Cuatro al día donde desveló algunos detalles de la investigación que involucran al rey emérito Juan Carlos I y a Corina Larsen. Joaquín Prat extrajo una conclusión muy clara, manda narices que utilices de hombre pantalla al primer marido de tu novia. El periodista invitado le revelaba a Prat en directo la siguiente información, lo que ahora está investigando el fiscal Bertoza, desde Suiza, es si el rey Juan Carlos I pudo usar de pantalla. De persona interpuesta, al primer marido de Corina, para poder sufragar todos estos gastos, este ostentoso nivel de vida que llevaba, explicaba Entrambasaguas. Y es que, según las investigaciones, el primer marido de de Corina habría pagado varios gastos al rey emérito, que tiempo después don Juan Carlos le habría devuelto a través de una cuenta offshore. De esta manera, a través de la Fundación Zagata, constituida por su primo Álvaro de Orleans Borbón, el emérito ordenó cinco transferencias bancarias por un total de 145.458 euros, añadía también. Esta suma de miles de euros era el dinero que le tenía que devolver el emérito a Adkins por los pagos anticipados que éste realizaba con sus tarjetas bancarias para cubrir, sobre todo, los viajes en jet privado de don Juan Carlos. Joaquín Prat bromeaba sobre estos caprichos. Le gusta al rey emérito un jet privado más que a mí la morcilla de Burgos.